Las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos hacen grande a El Salvador. Las manos laboriosas de nuestra gente permiten llevar el sustento diario a cada hogar, que con su creatividad hasta las piedras son vendibles. Procedente de Chapeltique, hablamos con el artesano Roque Manalpiche, a quien lo encontramos tejiendo con material de palma de coco una de sus artesanías, la cual, con una facilidad entre sus manos callosas, se formaba una consistente canasta. Don Piche es un artesano de oriente, pero también un abogado de profesión. Yo soy abogado de profesión y artesano de corazón. De las hojas de palma se han creado desde tiempos inmemoriales bellos y útiles artículos, que además de engaranar los hogares salvadoreños, han demostrado que no pasan de moda, pese a los nuevos materiales. Es que yo ejerzo las dos profesiones, ¿vea? Ejerzo las dos profesiones. De abogado me muero de hambre, de artesano no. Porque hay mucha competencia en la abogacía, ¿vea? Ver tejer esta artesanía se ve fácil, pero en realidad no es tan sencillo, pues a él le toca ir a buscar y bajar las palmas adecuadas, o vejucos, que después utiliza como materia prima para su trabajo. La artesanía de las fibras naturales, como es la palma de coco, vejucos de querespillo y corazón de tule, que son los tres elementos que llevan estas canastas, entonces son productos locales. Yo no trabajo con productos y irlos a comprar al mercado, no productos locales. Mi esposa Teje Petate saca el corazón de tule, y yo el vejuco lo voy a conseguir a los cerros que hay por ahí cerca y la palma de coco es también por ahí cerca. Don Roque ha ofrecido talleres de cómo elaborar estos productos, pero dice que las personas no le ponen interés, ya que muchos de ellos reciben remesas. Es que yo creo que mucho problema de este país está en el mal uso de la remesa. Me dijo un muchacho, mira Piche, me dijo, la canasta cuesta tres dólares, hay que limpiar 180 palmas, una por una, subirse al palo de coco a cortarla, y ponerla a secar y todo eso, y cuando mi prima me manda 100 pesos, mi mamá me manda otros 50 aún, y dijo, ¿y por qué estarme molestando? Y yo vine a hacer eso porque veniste aquí, ¿verdad? La gente ya no quiere trabajar. Nuestro personaje de este día afirma que no solo canastas es lo que ellos hacen, también decoran y recogen piedras para venderlas. Entonces decoramos losas de huatajíagua, decoramos huacales, decoramos cutucos, ahorita nos trajimos las lámparas que hacemos con las canastas también, y recojo piedras fósiles, las vendo también. Cada vez que me voy a bañar al río traigo una piedrita, a veces me dan un dólar, a veces una piedra vale 50 pesos de esas fósiles. Como artesano, Don Roque y su esposa participan en diferentes ferias artesanales. En esta oportunidad lo encontramos en la celebración del décimo aniversario de Pueblos Vivos, realizado el pasado fin de semana en San Miguel. Para Así es mi gente, y desde la zona oriental, Baltasar Ventura.